Otros 365 días para ser más culto. Día 7, Semana 20, Cultura Popular. American Bandstand. La American Bandstand fue uno de los primeros programas musicales televisados en Estados Unidos y contribuyó a presentar al público cientos de bandas de rock durante los 30 años que estuvo emitiéndose. El programa también sirvió de inspiración a otros como Soul Train o Solid Gold, que valieron como plataformas de lanzamiento para la carrera de infinidad de eventos musicales. Llamado originalmente Bandstand, el programa se estrenó en una cadena de televisión de Filadelfia el 7 de octubre de 1952 con el pinchadiscos local Pop Horn ejerciendo de presentador. El formato era sencillo, Horn ponía música, los adolescentes bailaban y al final del programa había una actuación en directo en la que se interpretaban algunas canciones. Dion y los Belmonts, Bill Halley y los Comets o Woody Holly actuaron todos ellos en los primeros años de Bandstand. En 1956, Horn fue detenido por conducir borracho y un joven, Dick Clark, un pinchadiscos de la radio, pasó a ejercer de presentador. Clark detectó el potencial del programa y en el curso del año siguiente insistió en forma continua ante los directivos de la cadena ABC para que lo convirtieran en un programa de ámbito nacional. La perseverancia de Clark dio frutos y el 5 de agosto de 1957 empezó a emitirse American Bandstand a escala nacional. Clark realizó otros cambios importantes. Impulsó la participación del público cada vez que se podía, preguntando a los adolescentes que bailaban su opinión sobre la música y de vez en cuando presentándoselos a los artistas en directo. También insistió en la integración racial con los artistas que llegaban al programa, señalando que una serie de intérpretes afroamericanos no estaban viendo reconocido su trabajo como merecían. Los esfuerzos de Clark estimularon las carreras de Sam Cooke, Chuck Berry y Fats Domino. Después de más de 30 años de emisión, en 1989, ABC suprimió American Bandstand de su parrilla. Para entonces habían intervenido en él más de 10.000 artistas y se estimaba que habían bailado con ellos unos 600.000 adolescentes. El programa sigue siendo uno de los dirigidos a un público juvenil que más tiempo se emitieron en los Estados Unidos. Otros datos de interés. 1. Cary Money Love cantó lo que fue el tema musical del programa desde 1977 hasta 1987. 2. Desde 2002 hasta 2005, American Bandstand aparece en el programa de la NBC American Dreams, una serie dramática sobre la década de 1960 producida por Dick Clark. 3. En la película Grease apareció un programa de ficción titulado National Bandstand, un remedio de American Bandstand. Gracias por ver y escuchar. Nos vemos en el día 141. Chaito.